El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, visitó ayer a los heridos del último atentado en Ankara, mientras el presidente asegura que pondrá al terrorismo de rodillas. Erdogan se muestra favorable a endurecer la legislación y ampliar la definición de terrorismo, con duras penas también para los que apoyen a los terroristas, ha dicho. El tercer atentado en Ankara en cinco meses dejó el domingo 37 muertos y las autoridades ven detrás de la explosión la mano del PKK. Los servicios de seguridad dicen haber identificado a una mujer kamikaze relacionada con la causa kurda. Mientras en Estambul, la policía dispersó ayer con cañones de agua a varios centenares de personas que protestaban por la falta de seguridad y criticaban la incapacidad del gobierno para evitar los atentados.